Música Comenzamos la última parte del programa de hoy, el programa número 34 de Abemus y le damos la bienvenida a Juan Cruz Guidi y a los museos del mundo Ya me tocaba volver a hablar, yo también vivo en un museo de ciencias Bien, no de América del Norte pero también a 11.000 y pico kilómetros de acá El museo de ciencias de Londres Un poco más viejo que el de Marinetti, se fundó en 1857 Tiene unos cuantos años, el museo empezó primero más que nada como museo de patentes Raro Y después fueron agregando más cosas, mismo con las patentes y tuvieron que pasarlo a una ubicación nueva que es la ubicación que está ahora, hace cien años Tardaron 13 años en cambiar el museo porque justo los agarró la guerra en 1900 Bla 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 Pico Claro Y poquito Y el museo que hicieron nuevo tiene nada menos que 40 salas No voy a ir sala por sala porque vamos a estar 3 programas ¿Las recorriste las 40? Sí, sí, estuve como 6 horas ahí adentro Porque, dato de interés en Londres, lo único gratis que hay para recorrer son los museos O sea, no te quedaba otra que aprovechar Eran lindos, pero Y viste que en Londres el clima, si te acompaña, es para clima de museo Bueno, el Museo de Ciencias de Londres, como ya dije, gratis la entrada Gigante Y abarca desde la historia de la computación Hasta la historia de cómo empezó el estudio del ADN y demás Una de las cosas más viejas que tiene el museo es la primera máquina a vapor de 1777 Así el 777, el número de la suerte También uno puede ver en el museo, la parte que a mí más me gustó fue justo la exposición del espacio Tenían una réplica del módulo lunar Y también tenían, que estará del serio, la cápsula con la que entra en la atmósfera los astronautas Pero el Apolo 10 Mira Original, quemadita y todo, está Y también tienen una de las primeras supercomputadoras Que se hicieron hace, no me acuerdo cuántos años en este momento, pero Todas las grandes, pesadas Grandes, pesadas, las que ocupaban mucho Que ahora entra en uno de cualquier celular de los que está en la mesa La misma capacidad Para que se vea un poco cómo va avanzando Bueno, el museo también tenía la primer locomotora a vapor Que le llamaba El Cuete Y no andaba tan rápido, pero En ese momento, en ese momento era Claro Era como subirse y andar así, tranquilo No había con qué comparar No, no, además Era la más rápida y sí, si era la única Había que tomarles la palabra Claro, exactamente Y otra cosa muy interesante Tenían un pedacito de roca lunar Mira Que se ve que lo habían traído, no con el Apolo 10 Pero con lo que decidieron Así que, la verdad Un museo súper interesante La parada del Underground Porque no es Metro Ya decís Metro y nadie sabe de lo que estás hablando En la Underground Justo la parada se llama Museum Stops Es bastante fácil también llegar Para llegar, claro La referencia es enseguida Donde tenés que bajarte Un museo, la verdad, fantástico ¿Incluye viandita? No, pero podés comprar en la tienda de souvenirs Comida espacial Mira ¿Comprobaste? No, porque salía como 10 libras Pero Pero me quedé con las ganas Lo que te ahorrabas en la entrada Lo gastaron En paridad, 10 libras, ¿cuánto es? Uff Pesos argentinos Y 200 pesos Era un lindo souvenir Pero se terminaba enseguida Enseguida, claro Te vendían Yo me acuerdo Helado de vainilla y chocolate Pero el helado Es disecado Ah, mira Así que vos comías una Pasta Que tenía la forma Pero era pasta Pero era pasta, claro Claro ¿Compraste algún souvenir al final o no? Más allá de la vianda ¿Algo que te trajiste? Justo en ese museo no Pero nosotros sí Pero no vas a seguir contando Museo del Mundo sigue Exactamente Me faltan varios museos de ciencias De arte Y otros también ¿Cuántos recorraste más o menos? Y en Londres Solo fui como a 4 museos Así que en total Iba a haber ido fácil A 30, 20 Ah, bien Un buen número Vamos a tener museos del mundo Entonces para rato Sí, sí, exactamente Así que varios programas De museos Seguimos No te pierdas No, no Voy a entrar acá Por el momento Yo creo que quedo acá Bueno, mejor Si no te vamos a atar Y ahora sí Para el cierre La prometida La esperada La columna De Nati Schneider Bueno Hoy les traigo Una curiosidad Estoy media marinetti Eh En realidad Cuando uno va de paseo Como acá Los colegas han hecho Además modesto Ha sido mi viaje Fui a Necochea Pero Estaba en un lugar Bastante paradigmático ¿No? La desembocadura Del río Quequén Si hay una maravilla Que no está clasificada Es la maravilla Del mundo Que constituye Ver Como un río Desemboca en el mar Y eso lo tenemos Bastante cerca En Argentina Y en Bahía Blanca Estamos A dos o tres horas De poder verlo Parada ahí Recorriendo La rambla Me encontré Con una Hiperpintura ¿Sí? Una pintura Que hizo Jacqueline Abram Una artista plástica Oriunda De Coronel Dorrego Que actualmente vive En Buenos Aires Eh Y esa pintura Abarca Dos cuadras Y tiene un alto De 400 metros Así que estamos Hablando de Una cobertura En relación A un dibujo Enorme Es más Quise sacarme fotos Y no pude Por pedazo Es uno de los murales Más grandes Al menos De la región Por lo menos De la región No sé si no es Del país Estuvimos charlando Con Jacqueline Acerca de Esta construcción Que ella logró Junto con otros Cinco artistas Un amigo de ella Y otros artistas También invitados Por el municipio De Necochea Que tenían Como objetivo Justamente Lograr Embellecer un lugar Para hacerlo turístico Y eso fue Lo que estuvimos Charlando con ella Y me gustaría Que lo compartamos Dale, dale Escuchamos En un momento Muy bisagra De mi profesión Ella estaba Bueno Recién había sido mamá Venía de Hacer un ejercicio De la profesión Más vinculado A lo que eran Scenografías En cine Realización De escenografías En cine Y después Bueno Tenía En otras dinámicas Desafíos Eran constantes Pero con otras dinámicas En ese momento Yo ya me estaba Encontrando Con Queriendo Buscar una profesión Más estable Porque el trabajo En cine Tiene Tiene Una dinámica Que va En contrapelo De lo que pasa Socialmente Porque a veces Graba de noche Graba de día Y eso Bueno Hace Se te hace Muy complejo Establecerse Cierta 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 Cosa De 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 Tiempo Y bueno Y aparte No era No era Específicamente La profesión Que yo elegí Fue más Una salida laboral Que fui encontrando Y en ese momento Yo recién había Comenzado a trabajar En la Secretaría De Cultura De Vera Y a partir De una necesidad De ellos De armar Un taller De muralismo Yo Había Realizado Ciertos Mulares Cuando Es más Ya habíamos ganado Un concurso Con un grupo Éramos tres En realidad Que fue el primer Concurso de mural Que se organiza Acá en la Argentina Y nosotros Éramos muy jóvenes En Lanús Que era la historia Del ferrocarril Y ese concurso Lo hicimos Y también lo ganamos Y ese también Fue un gran desafío Éramos jóvenes Y bueno Me quedó Esa tradición Del muralismo Y justo en ese momento Después de varios años Que no venía Haciéndolo Específicamente Dedicándome a eso Él había empezado A trabajar En la Secretaría De Cultura Surge este concurso Y bueno Fue un año Bastante visagra En lo que es La profesión mía Y ahora estoy Abocada A todo lo que esté Relacionado Al arte público A partir de ahí Yo empecé a investigar Qué es el arte público Y bueno Creer que un área En la Secretaría De Cultura De Berazategui Estoy trabajando Desde ese lugar Aparte Tuve un paso Por la Facultad De Arquitectura Entonces Estaban Se fueron lanzando Ciertos cabos Que una vez Va transitando En la vida Que no saben Hacia dónde van A desembocar Y bueno Acá se hicieron Como que Se hizo una amalgama Y en ese sentido De Berazate Necochea Fue como La punta de lanza Fue una bisagra Fue como Y Un cambio de mirada Sí 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 Yo Este Fue una experiencia Muy 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 linda Muy linda Encontrarte de nuevo Con la pared Encontrarte Bueno Aparte del mar Yo te dije Que yo soy De la zona De De Montehermosa El mar Para mí Es como Es vital Necochea Se juntaron Muchas cosas Yo tengo familiares En Necochea Yo de chica Iba a Necochea Es decir Hubo Muchas cosas Que hicieron Y que hacen De ese trabajo Un trabajo Especial En mi carrera En mi Lo quiero mucho Aparte de la gente Que conocí ¿No? Descubrí a Necochea En un aspecto cultural Que no lo conocía Y realmente Hay gente Muy valiosa Y muy hermosa ¿No? Bueno, Jaquelina Nos contaba justamente Cómo ha sido Su experiencia Vívida ¿No? Desde Desde lo artista Desde su infancia Eso también es Muy interesante Siempre de contar Porque en cuestiones De lo que significa La creación Ningún artista Este Ningún escritor Ni cualquiera Que realiza Cualquier obra de arte Escapa a su propia historia ¿No? Jaquelina va a volver Ahora a Necochea En el mes de septiembre No volvió más Después del 2008 Que es cuando Pinta este mural Que se llama Reflejos Y que tuvo La posibilidad De conocer No solamente a la gente Sino también A los escolares Porque el El mural Fue recorrido Mientras era pintado Por la gente De las escuelas ¿Sí? Por los pescadores Muchísima gente También se acercó A tomar mate A darles mates A ellos Así que Fue una manera De hacer arte Completamente distinta Yo hablé con Jaquelina Respecto de los Museos de Bahía Blanca A ver si ella Conocía los Museos de Bahía Blanca Y me acotó Que el que más Resonancia tiene Allá en El municipio De Berazategui Es el Museo Del Puerto Que este Digamos que también Para ellos Fue Muy importante El planteo Que el Museo Del Puerto Está realizando Como Un museo Comunitario ¿No? Volver a preguntarse Que también lo están Haciendo actualmente Los museos de arte A qué público Se quiere llegar Y cómo llegar A través de las muestras ¿Sí? Las visitas guiadas Si la visita Tiene que ser guiada O no Si tiene que haber Un acompañamiento Así que Ella tiene La caja de Resonancia En relación Con los museos De Ingeniero White Así que Pronto también Me dijo que va a venir A Bahía Y que por supuesto Va a venir A BEMUS La verdad Esperamos entonces Interesante Interesante columna Nati Y esperamos la próxima Entonces Dale En un par de programas Y vamos a cerrar Con una noticia Que habíamos adelantado Al principio del programa Porque el 22 y 23 de septiembre Se van a realizar Las cuartas jornadas Hablemos de turismo En Bahía Blanca Son organizadas Por la dirección de turismo Partenciente al municipio Y se hace en el marco Del Día Internacional del Turismo Que se festeja El 27 de septiembre Estas jornadas Lo que tienen Por objetivo Digamos Es difundir El potencial Y la realidad turística Que tiene todo el partido De Bahía Blanca Entonces durante estos dos días Se organizan diferentes jornadas Con exposiciones Con tesistas De la licenciatura en turismo De la Universidad Nacional del Sur Que han hecho trabajos Específicamente Sobre el partido de Bahía Blanca Y además Otro tipo de De charlas Y de disertaciones Este año Tiene la novedad Es que Habemus Como proyecto de voluntaria De la Universidad Nacional del Sur Va a participar Y va a exponer Su proyecto Seguramente estará Teo, Juan Cruz Fabrín Algunos de ellos Se estará presentando Porque bueno Como habíamos hablado En el programa número 6 Si no me equivoco Cuando vinieron La gente de turismo Los museos forman parte De la oferta turística De cualquier ciudad Así que bueno Está bueno presentar Este proyecto Y la posibilidad De mostrar Habemus A este público Así que el 22 y 23 de septiembre Seguramente la semana que viene Vamos a confirmar Que día específicamente Se van a estar presentando Los chicos El que le toca hacer la presentación Las actividades van a ser En el Centro Histórico Cultural De la UNS En rondo 29 Son de entrada Libre y gratuita En realidad Va a una inscripción previa Por una cuestión de capacidad Pero bueno La semana que viene Vamos a confirmar bien El horario en el que Se va a estar presentando Habemus Pero bueno Es una gran noticia Para el equipo Así que Chicos Nos vamos despidiendo Nos vemos en el próximo programa El jueves El jueves que viene Saludos Adiós